En este episodio de la cosecha de los moritos Ya está setada Mientras se bañan No manches, de verdad Y ya está Quiero que vean un poco de cómo se vive ¿Puedes explicar por qué está sacotado? A continuación, en la cosecha de los moritos Buenos días amigos, ¿cómo están? Voy manejando rumbo a mi trabajo Y estos días han estado muy, muy, muy carrereados En mi trabajo Y pues adaptándome a mucho trabajo con Lucianita Que, por ejemplo, martes y miércoles Tuve trabajo hasta la una de la mañana Y pude ver solo a bebé Pues en la hora de comida En la mañana está dormida Y en la noche estaba dormida Entonces tenía muchos sentimientos encontrados Porque, pues finalmente La vi despierta dos horas en todo el día Este, pero Sé que está muy bien cuidada Y además Estoy emocionada Y no nada más yo, Morito, también Porque en el trabajo nos está yendo muy bien Para los que saben Bueno, pues en Multimedios Estamos ya con la señal A nivel nacional Que pueden ver Multimedios en el canal 6.1 Entonces No todos los programas Han estado entrando a nivel nacional Empezamos con Bailadísimo Que es el programa reality de baile En donde yo trabajo directamente Morito también Entonces Ayer y antier Estuvo increíble Con la adrenalina De Pues aumenta un poco el trabajo Tenemos que estar atentos De muchos detalles Entonces Hoy que desperté Parecía que me habían dado Un golpe en la cabeza Súper fuerte Porque Se me acumuló Como el desgaste mental Que estuve teniendo estos días Que desde muy temprano Estaba el pendiente De que se realizara Al 100% Todo lo Pues todo lo que tenía que ver Con el programa Etcétera Y ahorita Como Es costumbre Bendito tráfico Voy Como Cinco minutos tarde Que sé que Terminarán en 15 Y Morito se quedó Súper dormido Con Luciana Que Luciana hoy Nos dio mucha risa Porque Morito estaba En la orillita De la cama Luciana se durmió Con los brazos Abiertos No es broma O sea Tenía Los brazos así Extendidos Obviamente Morito pues estaba En la orilla Yo igual Cuando puedo Trato de acostarme De lado Porque O sea Más bien Hacia donde No está Luciana Porque casi siempre Estoy acurrucada Con ella Entonces es cuando Como que más Descanso Porque me relajo Vi muy rápido Morito Despierto Entonces Le tomamos Una fotografía Que ahorita Se las muestro Y me dice Por favor Creo que hay que Regresarle a su colecho Pero si ella duerme así No cabe en el colecho Entonces no sé Y la cuna Es demasiado grande Para meterla En nuestra recámara Así que Estamos pensando Qué hacer No queremos Alejarla De cuarto Pero sí Podríamos intentar Otra vez Dormirla en el colecho A ver Qué sucede Mori friends Les presumimos Que Hola Luciana Hola Aria Ya está Setada Mientras se baña No manches De verdad Ella está Súper feliz Y a gusto Sí Luciana Sí Sí Princesa Está Muy de gusto En el agua Sí Mi amor Vean Qué bonita Es un niño Grande Sí Amigos Vinimos a hacer Unas compras De emergencia Y se nos acabó El detergente Y esas cosas Pero vean esto ¿Me puedes explicar Por qué estás acostada Y dormida? Morita Te ve un chorro de sueño Y te estás tardando Más de una hora Nada más venimos por esto Bueno Vámonos Y ve todo lo que traes En la mano No No se ve Te tardaste toda la vida Solo vengan por esto Ay es que sí También ocupábamos esto Para Lucena Despíritete Ya me voy Yo una, dos, tres O sea ve No le dio pena Oye está bien rico Es así Yo quiero dormir Ya ve Me da mucha felicidad Tener una de esas almohadas El cubre colchón Famosísimo El mercadotecnia Entra en nuestra cabeza Lo he visto tantas veces Tantas veces En la tele Que hasta quiero dormir Eso está muy mal Hola amigos Hoy es un miracle Es de mucho trabajo Pero no fallo En mi hora de comida Tengo que aprovechar El tiempo Para Poder estar con la bebé Verdad Lucena Que además Tiene una comezón Inmensa Sí Tiene mucha comezón Me acabo de morder Luciana Luciana Me dolió un chorro Tiene mucha comezón Entonces de repente Es un ciudadano Como que está muy cañón En sus dientes Uy Te duele Es una hermosa Vean Vean A ver Se podrá ver A ver A ver Tus dientes Son los dos No Menta la lengua Ay Vieron Ahí están Los dos dientes Hola Dile Ahí están Mis dientes Ay Entonces Está sufriendo Un poquito Pero Se porta Súper bien No se pone Tan inquieta O sea Sí inquieta Pero no llorona Diles Me duele Mucho Me duele Mucho No he recurrido Al nene Ni a nada De eso Porque no Dile Ay mamá Me tienes que poner Pero sí Es lo máximo Que está de inquieta ¿Verdad? Ay 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 Entonces Ahorita Pues vamos a comer Ella ya comió Ahorita como yo Para regresar A trabajar ¿Verdad Lucianica? Hola A todos Hola Hola Mis vidas Están ahí ¿Cómo les voy a decir? Tiqui 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 Estoy feliz Porque los tengo Tiqui 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 Mándales un beso Tiqui 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 ¡Puedes! Mira, sus piernas, sus piernas. ¿Qué estás haciendo? Ay, ay, ay. ¿Quién está emocionada? ¿Tú? Te ves guapísima en este miércoles. Lástima que tu papi no vino a comer. No, 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 no. Estaba yo quitándole una basurita en el cuello. La quiero tanto que es bruto. Maltrato. ¿Quién está Roblito? ¡Viva, papá! ¿Quién está Roblito? Eso. ¡Viva! ¡Baila! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo estás amigo? ¡Armando! ¿Por qué me dice amigo soy mujer? ¡Ah, perdón! Aquí está Marisela. ¿Te enseño? ¡Ja, ja, ja! ¡Dile papá! ¡Vengo a visitarte! ¡Qué cosita! ¡Qué cosita! ¡Qué bon! ¡Hola! ¿Bien? Sí, bien. ¡Mari Friends! ¡Feliz sábado! ¡Ya acabé para mi fama! ¡Y tengo un espacio entre premios mamá y acabatelo! ¡Y estoy con Morita! ¡Hello! ¿Cómo estás mi amor? ¿Ven? Con mucha hambre. Creo que me merezco una comida así con ustedes. ¡Sí! Ahí está bebé, jugando con su bebé. ¿Será que no está? ¡Mira, mira! ¿Qué vas a comer? ¿Voy a comer enchiladas? ¿Y Morita unas qué? Pues se llama un alambre de pollo. Ok. Yo hoy un sábado diferente porque Morita fue a Viva la Villa en la mañana y luego yo premios mamá y lo Morita fue por Lucianita mientras estaba yo premios mamá y luego estamos comiendo y ahorita acabatelo en vivo. Y más tarde vamos por Morita otra vez. Sí. ¡Provecho! Igual Mori. ¡Gordos! ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Vamos a la otra gordo! ¡Gorditos! ¡Los quiero! ¡Saludos, my friends! ¡Feliz día! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Estoy con la preciosa y les vamos a mostrar cómo se levanta. Vente preciosa. Enseñales cómo te sientas. Una. Espérame, espérame. Ahí está. ¡Una! ¡Feliz día! ¡Dame la humanita! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! ¡Venga! ¡Bien sentada! Últimamente le ha gustado mucho sentarse. Le encanta. Y yo la detengo así con la espaldita. Y entonces empieza a practicar sus sentados. ¡Luciana! Bueno, Morita le dio este juguetito, que es un peluche, que huele delicioso. Y no hombre, la vuelven loca. ¡Hola, corazón! ¿Quién se va a bañar ahorita? Y luego la suelto y se queda así un ratito, mira. Ahí va, mira. Un ratito nada más. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, va aprendiendo ya a cómo sentarse solita. Pero... Es un león. Y le, ¡Mori Friends! ¡Ya voy aprendiendo, Mori Friends! Y hoy amaneció sin una calceta y la estaba buscando. Y hasta que se la encontré y se la volví a poner la calceta. ¡Cómo grande! ¡Hola, Mori Friends! Bueno, el caso es que hoy tengo mucho trabajo, pero tuve la oportunidad de amanecer con Lucianita preciosa. Un ratito antes de irme. Y me encanta esta oportunidad de, quizá despertar un poquito más tarde, darle muchos besos y luego ya después poder irme a trabajar. ¡Te amo! Ahorita estamos yendo a la piñata de nuestra hija de Frida. Sí, vamos por allá. Que cumplió esta semana tres años. Exacto. Entonces ya Luciana trae su traje de baño, trae su doalla, su bloqueador, su gorrito, sus lentes, para disfrutar la tarde, a gusto. ¡Sí! Acá Monterrey, ahorita, vean esto. ¡Miren! ¡39 grados! ¡Wow! Bien chido. Un calorón. Y yo voy a acompañarlas. Yo de meterme mi traje de baño, pero no estoy segura de meterme. ¿Por qué no? Pues no, porque tengo que andar ayudando como madrina. Sí, es cierto. Sí, a razón. A servir el chilidón. Miren. ¡Mari Friends! ¿Cómo están? ¡Feliz día! Escuchen mi voz, se me está terminando, ya no tengo voz. Eso puede ser muy bueno para muchos de los haters que me escriben todos los días diciendo que mi voz no les gusta. A mí sí me gusta mucho. Ya sé, pero es que... Me enamora tu voz. ¡Ay! Quiero venir a esa tienda. Pues es que, ahora como tengo un programa todos los días, todos los días estoy hablando y no es que grite, es que hablo alto. Pero para muchos de la Ciudad de México, como no están acostumbrados a ver gente gritona como yo, dicen que grito, pero no grito, hablo fuerte. Muy eufórico. Muy eufórico. Muy eufórico. Y luego es que aparte, y luego es que aparte de Latin, mi amigo, Víctor, mi compañero, este, habla muy quedito porque estaba acostumbrado a hacer televisión allá. Y allá es muy quedito todo. O sea, bueno, somos diferentes. Pero, pero, los quiero a los chilangos también, ¿verdad que sí, Murita? ¡Claro! Estoy aprendiendo a hacer cosas para que les guste también. Oigan, esta semana nosotros también ya estamos en Ciudad de México. Sí, bueno, para cuando ustedes estén viendo. Para todos ustedes mandamos besos. Para que me manden muchos mensajes. Sí. Mensajes de Facebook y también en Instagram. Sí. Que los voy a estar leyendo mucho. Sí, bastante. Si así nos veían mucho desde la Ciudad de México, ahora más. Porque he recibido muchos mensajes de parte de ustedes, Morifriends. De ustedes que nos veían aquí en La Cosecha de los Moritos. Y que ahora nos ven. Pero en su tele. Exacto. Que ahora nos ven en su tele en vivo. ¡Guau! ¡Guau! Y a todo color. Y a todo color. Y en directo. Y en directo. De verdad estoy muy, muy emocionado. Es una parte de nuestras vidas que. Cuando creas que a Luciana se la voy a contar. Le voy a decir. Tú ya naciste. Tú ya estabas aquí. Cuando. Este. Empezamos a vernos así. Cuando fue la transición. En la Ciudad de México. Y estuvo chido porque. La primera transmisión en vivo. Fue el martes pasado. Y yo fui el primero en salir. Imagínense Morifriends. Está chido, ¿verdad Morita? Sí. Yo fui el primero que dije. ¿Cómo están? Ciudad de México. Buenas noches. ¿Te acuerdas Morita? Wow. Sí. Súper padre. Bien chido. Y yo estaba en estrés en la cabina. Sí. Produciendo. Y bueno. Pues este fin de semana. Está tranquilo. De. De show del Tomarreto. Hay poquitos. Porque. Eh. Mañana lunes. Los niños regresan a clases. Ay. Perdón. A clases. Entonces. Ah. ¿Te has imaginado que? En algún momento llevaré a Luciana. Sí. Sí. Ya sé. Aquí veo lo precioso. Entonces. Eh. Pues. Estaba tranquilo. No hubo muchas fiestas. Pero eso. Me ayudó a. A este cambio de. Todos los días. Tener el programa. Tomarlo con calma. Un poquito descansado. Para no. Cansarme tanto. E irme acostumbrando. La bronca. Va a ser la próxima semana. Que ya hay más. Tomar retos. Trabajo. Los programas. Hoy y domingo. Eventos. Sí. Pero bueno. Es parte de. Del reto. Sí. ¿Cómo se ve esta parte de Monterrey? Aquí. Es Cumbres. Para que conozcan. Es como. Es como. Es como. Perdón. Le. Esta. Esta avenida se llama Leones. Ok. Paseo a los Leones. Cuando todo el mundo le dice. Leones. Porque al inicio. Hay un. Hay un club de Leones. Qué creativo. Bueno. Esto es como. Tu risa. Esto es como. Uno de nuestros. Freeways. De acá en Monterrey. Es como. Si anduviéramos en. En este. En uno de los. Freeways. De Los Ángeles. Tenemos todo aquí. Aparte. Aparte. De Palmeras. Y bien chido. Y aparte. Están construyendo. Cosas bien chidas. Más. Cosas. Más edificios. Guau. Si de por si. Ya está. Súper llenísimo. La verdad. Es que es una de mis. La verdad. Es que. O sea. Es una. Zona. De mis favoritas. De la zona. Metropolitana. Si. Porque hay. Todo. Todo. Lo único. Es que hay un. Tráfico. Horrible. Si. Pero está padre. Lucianito. Lucianito. Amigos. Y llegamos al final de nuestro video. Pero. Sin querer le piqué al muñeco de Luciana. Como ya se está quedando sin pilas. No lo puedo apagar. Porque además tiene tornillo para quitarle las pilas. Te noticiendo. Shhh. Luciana acaba de despertar de su siesta. Ha. Verdad. Luciana. Y hoy si tiene. Súper agarrado su chupón. Pero porque tiene mucha comezón en sus encías. Entonces. Pues. Como lo aprieta. Yo creo que se siente como más tranquila. les mandamos muchos besos y abrazos, esperamos que les haya gustado este video que nuestra pequeña Luciana ya cada vez está más grande ya le están brotando sus dientitos, estamos súper contentos, Morito y yo que ahorita está trabajando y que lo estamos esperando con mucha emoción y queremos agradecerles siempre que nos vean que nos dejen sus comentarios y que nos sigan en nuestras redes sociales Morito y yo hemos tenido mucho trabajo ya saben, Morito se la pasa de arriba para abajo todo el tiempo y si no está trabajando, bueno, no es él y yo trato de pasar más tiempo con Bebé, todo el que pueda vean cómo se mueve ay, qué pasó mi amor ¿quieres que esté cerca de ti? sí mi amor y así es en la noche puede estar dormida pero me tiene agarrada y luego me agarra el gachete así así me agarras mira, mira, mira así me tiene en la noche bien agarrada así que esperen nuestro próximo video los queremos mucho todo el tiempo estamos al pendiente y bueno, pues finalmente recuerden que si les gusta el video denle like compartanlo y estamos atentos a todos sus comentarios los queremos muchísimo nos vemos el próximo video ya tiene bebé le pusimos este tapete tipo foamy que está súper cómodo le puse un cobertor tiene su conejo tiene su gym que ahorita le quité el le quitamos el arquito con los demás juguetes porque estaba dormida uy, este juguete no se encaja así que les mandamos besos y abrazos diles adiós adiós more friends dile gracias por quererme mucho diles adiós y es hora de cantar con el elefante ruidoso chum chum churum chum churum chum churum dale like chum churum chum churum y suscríbete chum chum churum chum churum chum churum dale like chum churum chum churum y suscríbete chum chum churum chum churum chum churum dale like chum churum chum churum y suscríbete adiós more friends besos por fin se cayó ese elefante en la próxima semana de la cosecha de los moritos chum churum sacábatelo y en esta ocasión me tocó cubrir a mañito porque no dejes de ver los episodios anteriores da click en el video que prefieras chum churum chum churum chum churum 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 churum